Lunes 4 de noviembre y atención porque cada vez son más los famosos que están saliendo a reventar contra el gobierno. Hemos hablado anteriormente de Iker Jiménez, Ángel Gaitán, que en Horizonte han hecho una labor sin duda impecable. Ahora vamos a hablar de Paz Padilla, de Fran Cuesta y de un sinfín más de famosos que ya no pueden más contra la gestión tan burda, lamentable y asquerosa, porque es que no hay otra palabra ni otro adjetivo para calificar esto que sin duda alguna es muy similar a una guerra. Como os digo, estamos a 4 de noviembre, ya vamos por el sexto día después de la catástrofe y ojo porque el nombre de la princesa Leonor aparece y no precisamente de forma positiva. A las pedradas y abucheos que recibieron sus padres, los reyes Felipe VI y Leticia, hace tan solo 24 horas en Paiporta, hay que sumar un nuevo melón que se ha abierto y que está dejando multitud de titulares y de críticas hacia la casa real. ¿Dónde está la princesa Leonor? Uno, ¿por qué no acompañó a sus padres siendo ella una de las cadetes? Está formada, hay tantos jóvenes que han cogido una pala y se han ido andando desde Valencia a estos pueblecitos para ayudar y ella que está formándose como militar no solamente no aparece sino que tampoco se la espera. Y hoy en el programa de Ni que fuéramos, sálvame, ha habido un periodista del Medio del Español, de Pedro J. Ramírez, que se pregunta precisamente esto, ¿dónde está Leonor? En cuanto pasa esa catástrofe, los reyes tienen que estar a la mañana siguiente con su pueblo. No puede ser que hayan pasado cuatro días sin que los reyes hayan aparecido acompañando y dando el aliento a ese pueblo. Y otra gran pregunta, qué pequeño melón que os da para debate, ¿pero dónde está la princesa de Asturias? La princesa de Asturias cumplió 19 años el otro día, es una mujer mayor de edad, lleva dos años haciendo formación académica de forma militar. Pero Raúl hayan ido a ayudar, ese es el problema. Os he lanzado una pregunta, compañeros, si los reyes tienen que llegar a la altura que sea, cuando sea, cuando se decida, cuando el gobierno apruebe ese acto oficial, porque tienen que estar refrendados también por el gobierno, ¿por qué no ha ido la princesa de Asturias a nivel militar a ayudar a todos los militares que han ido a chicar aguas y a quitar barro? También estoy de acuerdo ahí. Lo que es seguro es que hubiera ganado muchos más puntos a nivel de imagen, a nivel mediático y a todos los niveles, tanto ella como su padre, Felipe VI, si en lugar de haber ido el padre y Leticia en camisa y vestidos de limpios, tapándose con paraguas porque le estaba cayendo lo más grande de barro, porque la gente está indignada si hubieran presentado al día siguiente de la tragedia montados en un tanque los dos vestidos de militares y recogiendo con palanganas la mierda y el barro del suelo. Y esto, perdonadme que os lo diga, será el rey y la heredera al trono, pero es que creo que demuestran mucho más. Tirándose al barro y recogiendo todo lo que ha traído esta catástrofe natural que quedándose uno en Madrid y la otra en la Academia Naval, porque parece que es que están puestos, pues no sé, como si fueran dos monigotes. Y de verdad que hemos llegado a un punto en el que hoy, fijaos la indignación de la gente hasta donde llega, que hoy en el programa de Susana Griso en Espejo Público se ha visto a un chico aludiendo a Franco y otras dos mujeres en el programa de Y ahora son soles aludiendo a Franco. Esto no me lo estoy inventando, voy a dejar los vídeos, porque esto, de verdad os lo digo, que nunca pensábamos que esto lo fuéramos a vivir en mitad de una democracia, pero para que veáis la desesperación tan grande de la gente y el papel lamentable de nuestros políticos que están añorando años anteriores. Fijaos. Yo soy de tiempos de Franco y yo sé que a Sonsole no le gusta, porque yo sé que aquí no te gusta. No, hombre, no, yo prefiero una democracia. Pero te lo digo yo, una temporada, yo también, pero con Franco, una democracia con él. Seríamos mucho mejor. Eso no lo veo yo muy viable. Yo creo que lo que quiere usted decir es una democracia con unos gobiernos que funcionen. Eso es evidente y ahí tampoco le voy a quitar ni un pelito de razón en que la gestión ha sido dramática. De este gobierno, de todos los gobiernos, que estáis arriba, que estáis arriba, la puta cúspide, no estáis haciendo nada. Y voy a deciros otra puta cosa. ¿Sabéis quién tenía razón? Francisco Franco Bamonde. Tenía razón, tenía razón con el plan sur. ¿Vale? No, no voy a decir, no me voy a cortar de nada. Los gobiernos son los mayores culpables. Estos vídeos están seleccionados a drede para que veáis con vuestros propios ojos que no es la ultraderecha la que está detrás de la indignación, detrás de todos los gritos hacia los reyes, hacia Pedro Sánchez, hacia el presidente de la comunidad valenciana. No, son los mismos valencianos, abuelas, chavales jóvenes, señoras de pueblo. No son símbolos ultraderechistas, como ellos hablan, ni son personas relacionadas con ningún partido. Son gente que está harta de que se rían de ellos, de que hagan con sus impuestos semejantes burradas, porque esto es una burrada. Y al hilo de esto me gustaría poneros un extracto de Frank Cuesta hablando con un youtuber, creo que es con Greg, que le dice justamente algo muy, muy parecido a lo que opina toda esta gente de los gobiernos. Es que es flipante. Es importante ser el más guapo de todos los presidentes o todos los ministrejos estos que son una mierda, que no valen ni para tomar por culo, que tienen un nivel más bajo que el más tonto del pueblo. Cuando tienes un nivel periodístico, queda asco. Mirad a quién votáis, porque decís siempre mucha gente, la gente joven. Yo es que a la política no me meto. Esto es la puta política, chavales. Esto es la puta política. Y toda esta tontería del... Mira, Ministerio de Igualdad, ¿vale? Ministerio de Igualdad, ¿para qué nos vale? ¿Ha ido alguien ahí a chicar con una pala? ¿Ha ido alguien? No. Sí, sí, la mayoría. La mayoría son una panda de jetas ineptos, inútiles, que viven del cuento y cuando tienen que arrimar... No sé, que remangarse las mangas no lo hacen. No hay cojones. En este país, en España, no hay cojones. En los políticos son una mierda. Son una mierda. Y te digo, el gobierno, que en este caso es de izquierdas, son una panda de hijos de puta. Que han dejado tres días a la gente morirse. Que están dejando a la gente infectarse. Aquí se está hablando mucho de muertos, esto y lo otro. Tú imagínate los que tengan bebés o niños pequeños. ¿Qué cojones pasa con eso? ¿Para que salga la tonta de las robles a decir... Bueno, estamos... O el otro, si queréis, ayuda a pedirla. Hijo de puta. Lo peor no es esta gente que opina, sin duda, que la gestión ha sido pésima, que es un espanto porque los están dejando morirse, literalmente los han dejado que se mueran, presentándose allí casi una semana más tarde para rescatar a no sabemos a quién, porque quién va a durar enganchado a la rama de un árbol con el agua por la cabeza seis días. Es que esto no se lo cree nadie. Pues atención, porque hay todavía quienes condenan que al coche de Pedro Sánchez, claro, le hayan hecho un racuño. Ejemplo, María Patiño. Si éramos pocos, parió la abuela. Esta señora ahora se pone a criticar que todo está politizado y que pobre Pedro Sánchez. Claro, esto lo van a utilizar ahora como un arma política. Él va ahora de víctima, de pobrecito. Lo han intentado apalear, lo han intentado matar. Su séquito de gente, pues claro, lo tuvo que meter rápidamente en el coche porque había peligro. Claro, este tipo no ha tenido la dignidad de salir como ha salido Felipe VI, como ha salido Leticia, que nos podrán gustar más o menos, pero hemos visto que tienen dignidad, que no dejan a su pueblo solo, que salen a la calle, que hablan con la gente, que les preocupa en la medida de sus posibilidades, se preocupan por el pueblo. Que esta mañana ha presidido un comité de urgencia para ver qué va a ocurrir a partir de ahora con todo lo de la dama. O sea, me parece de un mal gusto que haya gente criticando que esto... Pobrecito Pedro Sánchez. Pobrecitos todos aquellos que han perdido su vida. Esos sí son pobrecitos. Pedro Sánchez no me da ninguna pena porque está ganando una pasta, se lo está llevando calentito, sin hacer mucho, porque ya estamos viendo que las gestiones no saben gestionar ni la economía de su casa. Van a gestionar la economía del país. Y ya no hablamos de economía, sino de una catástrofe a nivel nacional. La mayor desde la guerra civil. Así que no sé qué os parece. Os he querido traer una infinidad de opiniones y me voy a despedir con la última que tiene que ver con Paspadilla porque de verdad os lo digo que todo lo que está ocurriendo es... Bueno, es que sin palabras, fijaos. No sé si debo o no hacer esto. Pero es que creo que todos los que tenemos un altavoz tenemos una responsabilidad. Y tenemos que dar voz a todas las personas que están pasando por el calvario que se está viviendo en Valencia. Ayer grabé una conversación con dos compañeros míos de trabajo que viven allí que están viviendo de primera mano todo lo que está pasando. Lo que llega, lo que no llega, la desinformación, los bulos, las mentiras. Sobre todo la frustración que están viviendo. La verdad es que no me atrevo a publicarla. Es tan dura y tan cruda que no me atrevo. Pero quiero hacer esto. Y además de manera contundente. El primer problema que existe ahora mismo es la falta de coordinación y liderazgo de todo nuestro gobierno. De todos. Y de cada uno de los políticos competentes. Mientras ellos van con su chaqueta y sus corbatas que están elegidas adredes para transmitir luto. Solo trabajan por ver quién saca más tajada política de esta situación. Toda España entera salió a la calle a comprar, a llevar, a ordenar, a cuidar, a demostrar una vez más que no nos merecemos los políticos que nos lideran. Ni ellos se merecen la humanidad de todos nosotros. Es vergonzoso. Es vergonzoso, por otro lado, que teniendo los cientos de miles de militares de vocación que tenemos, a los que me consta, porque también he podido hablar con algunos de ellos que son amigos míos, que forman parte de las Fuerzas Armadas, se le caen las lágrimas de impotencia, esperando a que los convoquen para poder ir a ayudar. Y aún seguimos escuchando públicamente frases como no es necesario y si hace falta más recursos, pues que no lo pidan. Hablan de 2.500 desaparecidos. No voy a ser yo, ¿eh? Quien denúmero, que desconozco a pesar de tener otra información diferente de personas que están allí. Porque todos sabemos el pánico que nos da la cifra cada día que pasa. Pero que no nos mientan más. Que hay muchísimos municipios a los que todavía no han llegado los militares ni la ayuda, que no son suficientes. ¿A qué estáis esperando? No hay control, no hay confianza, no hay servicios públicos, no hay gestión por parte de quienes debería haberlo para sacarnos de todo esto. Porque yo no soy de Valencia y no vivo allí, pero me duele como si lo fuera. Me parte el alma y me llena de rabia. Porque pagamos unos impuestos que solo sirven para pagar asesores que trabajan para conseguir subir puntos en las encuestas. Exigimos información, exigimos coordinación, exigimos transparencia y sobre todo responsabilidades. Porque habéis tocado lo más importante que nos une a todos los españoles. La humanidad y la vida. Llevo unos días que no sé si debo o no hacer esto. Pero...